Esta semana estuve en tu ciudad. A lo mejor nos cruzamos, te acercaste, charlamos, o simplemente te enteraste después. Quiero que sepas que fui a escuchar y a compartir un día con vos y con tu gente. Sigo visitando y escuchando a cada uno de ustedes, y cada vez me convenzo más de que un país sale adelante si está unido. ¡Gracias!